Dice el viejo refrán policial, tarde o temprano, el asesino siempre vuelve a la escena del crimen. Luis Alberto Sánchez Arzapalo llegó hasta la clínica donde yacía sin vida el cuerpo de Jess Delgado Guevara, joven enfermero que fue asesinado por evitar que roba casas armados le quiten sus pertenencias en Carabahillo. Él se acercó a la moto a querer abrir la puerta, la moto donde estaba el cadáver de mi sobrino, entonces yo lo identifico a él y yo le pregunté, ¿quién eres? Le dije yo, ¿no? Y él me dijo, no, estoy buscando a mi primo que es un borrachito y que no aparece. Él es el autor intelectual o el autor directo que le asesinó a mi primo. En conferencia de prensa, el jefe de la región policial de Lima, César Gentile, presentó al principal sospechoso implicado en la muerte, ocurrido el pasado viernes 15 de julio. Se le ha pasado información fotográfica a las víctimas que se encuentran en este momento en Bagua, enterrando a su familiar y, como digo, habrían reconocido preliminarmente las características generales del vehículo Toyota Yaris Rojo. Fueron los agentes de la comisaría de Carabahillo quienes lograron capturar a Sánchez Arzapalo junto a Percy Bravo Villodas, tras robar una vivienda ubicada en el asentamiento humano 200 millas en el kilómetro 23 de la carretera Canta-Lima. Luis Alberto, de 34 años. Los otros tres lograron fugar, sin embargo, los familiares y testigos ya habrían identificado a Sánchez Arzapalo como uno de los...